antes de introducir al tema que vamos a debatir en el día de hoy tú sabes que es un programa urbano pero nosotros no aunque el dueño de esto se quille o lo que sea no podemos estar alejado de la parte social del país uno tiene que unirse al dolor de la mujer dominicana de la familia dominicana porque perdieron perdimos una joven con grandes cualidades grandes talentos y aquí lo que hay que respetar a la familia que es lo que yo pido a la gente que deje está subiendo comentarios que deje está subiendo cosas que hablaban con ella de que dejen de que por él le pasó por esto aquello no aquí no hay ningún motivo per se ningún ser humano tiene derecho de quitarle la vida otra nada justo eso eso son eso es tu pidece que que hombres tienen inseguro de sí mismo usted puede darle lo que sea una mujer usted se lo dio porque usted quiso y ya luego si esa mujer decide dejarlo usted lo que tiene que soltar eso y buscarse otra mujer o otro hombre lo que yo sé es que los que son de que amigo tuyo y luego de una desgracia salen de que exponiendo conversaciones demuestran que no fueron amigos tuyo nunca porque es que al final que tú que tú aportas nada eso se llama exponiendo el poder el poder de los like gracias manuela yo soy era muy amigo de ella desde el 2012 hicimos varias películas juntos muy amigos inclusive la coordiné para traer un día para acá pero nada papá dios sabe pedir a la gente que respete que dejen de estar subiendo vagina y que dejen de estar cristian casablanca vete al diablo loco y te lo digo de verdad vete al diablo que tú busques cualquier momento para tú justificar una maldita acción de que mujeres que no le cojan cuartos no esto no es un momento usted está hablando cristian casablanca mírame y te lo voy a decir de frente vete al diablo cristian casablanca este país está alto y la mujer es tan alta que tú le llames fea la mujer es tan alta de que tú tire a la mujer dominicana por el suelo que tú la pongas a la colombiana por encima y este país estás alto de tú que tú le digas a todo el mundo aquí que aquí lo que es un borrego y que la gente bruta estamos altos de tu maldita forma vete al diablo cristian casablanca vete al maldito diablo y múdate vamos con el contenido vamos con el tema mira analizando yo en la última colaboración de wilmer robert porque seguimos hablando de wilmer robert porque somos urbanos y necesitamos darle apoyo de una colaboración con aldo los aldeanos lofi lofi se llama esta colaboración está muy chula si una colaboración es muy a nivel filosófico con palabras bien chulas tiene el vídeo el vídeo durísimo está durísimo yo entiendo de que santiago entiende de que esto no es un momento para el rato dominicano y que él está más la parte comercial pero yo creo que por la dimensión de lo que está haciendo wilmer forzando que yo mismo he sido lo que le digo que grave música comercial y no sé qué le lleva de uno pero ya que le está haciendo un intento por hacer rato yo entiendo de que esta plataforma y santiago matías tiene que ayudar a wilmer si santiago no se pone para wilmer es muy difícil que el movimiento urbano lo acepte él tiene que por lo menos promocionar lo que wilmer tira aunque no le guste porque un apoyo al rato y él sabe que él viene del rato y que él era uno de lo que decía que no al dembow y tú lo sabes pero pero una pregunta mando la y porque yo he notado que al ofoque ha apoyado mucho a wilmer si pero ahora que deje que deje de subirlo por ejemplo en una ocasión él lo subió el corte si el sonido de un momento problema tú sabes que lo que sucede que él deje de apoyarlo o sea una carrera de wilmer no puede perder mira que sucede lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver que cada vez que wilmer saca una canción se arma un revuelo esta canción no sé si ustedes notan que no tiene una controversia él trató tal vez de hacer una controversia con su apariencia pero no resultó tanto porque él tiene tan acostumbrado a su base de fan y a la república dominicana a armar una controversia y con eso yompear el tema pero desencuenta como el tema que es uno de los mejores temas temas que él ha hecho no ha sido ni un 10% de no ha tenido el 10% de la relevancia que ha tenido los otros temas porque viene con la controversia de la tiradera y ahí era que yo me encasillaba de que él no podía acostumbrar tanto a república dominicana y a los fans de su música a las tiraderas porque desencuenta como esta obra de arte con aldo el aldeano la gente prácticamente la ha dejado pasar sin pena ni gloria ahora es una canción que realmente hay que ser que son esto aquí en tu barrio no no ha tenido de que un éxito o sea que está pegada pero es un clásico que está escuchando música tú tienes que poner obligado además de la buena música colaboró con aldo son piezas que tú la tienes ahí al que le gusta la música de algo al que le gusta la música de wilmer robert va a tener esa pieza y de conexión yo creo que más un logro personal de wilmer mira yo creo que sí mira que mira que pienso yo analizando aquí todo lo que ustedes dicen y viendo que realmente la canción una canción que aporta mucho a la cultura del rap porque es una canción con concepto al 100% explicando una realidad que se vive a diario aquí en república dominicana y en mucha parte del mundo pero entiendo como que estamos exigiendo de más yo siento como que al escuchar manolay estamos como con la con la mentalidad del ciudadano que está acostumbrado a coger los 500 y el picapollo para votar y me explico cuando me refiero a eso hablo a que hay personas que toda la culpa se la echan al gobierno entonces en esta ocasión hablando de wilmer robert y hablando de santiago matías a los foques de que tiene a los foques la culpa el dique que no está apoyando que está apoyando y a los foques tiene que cargar con la cruz de todo el mundo a los foques el responsable de que fulano se pegue o flor no se pegue cada quien tiene que hacer su diligencia porque cuando los foques quiere entrevistar una gente tiene que te aprendió esa gente esa persona para entrevistarlo yo porque lamentablemente pero de excusa me lamentablemente una realidad aquí ya no existe lo que es y que el famoso bloqueo aquí se están pegando diariamente sacos de chamaquito que no lo conoce nadie se pegan de repente lo que pasa que tú una canción de una música o un género que a la gente no está no te entendés y ahora mismo el rato dominicano que todo el mundo lo sabe no está entendés y rato dominicano entonces no podemos esperar de que esa canción tenga un éxito tan grande cuando la popularidad o el mainstream no es el rap mira wilmer robert tiene un problema y le va a hacer daño a largo tiempo que el dique dique que yo dique que yo estoy en mi lado eso aquí nada más le ha funcionado a la api aquí que él está en su lado y en verdad él aprende cuando él quiere y la api lo hizo en un momento ya cúspide de su carrera después de haber tenido muchísimo éxito después de haberlo después de haber hecho lo contrario años de carrera estar en un lado estar en un lado fue lo que jodió a súper nuevo recuerden que súper nuevo era el 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 artista de dembow el mayor lado porque mira y era el más pegado y por no colaborar se quedó en el tiempo ok mira esto tú puedes un artista se puede aislar un tiempo pero por ejemplo wilmer no debió dejar esa euforia que la gente tenía con él o sea wilmer ya lo estaban comparando con todo el mundo era con todo el mundo cuando él salió y tenía y tenía una buena base de fan pero wilmer al estar aislado así mismo la gente te va tratando a no wilmer está en su lado wilmer está en su lado wilmer está en su lado y así te van dejando y los fans te van bajando la visualización y el proyecto explicar el tema el tema a nivel de metáfora no es santiago estoy hablando de que santiago tiene que apoyar y el movimiento urbano cuando lo explique el movimiento urbano tiene que apoyar a wilmer y a los raperos porque necesariamente para poder sobresalir la música urbana dominicana tenemos que crearle una competencia al dembow y ustedes me dirán cómo así una competencia al dembow sí porque porque para para crear el más de que hay de que los seguidores de un equipo peleen con el otro equipo y se hagan los debates tiene que haber un juego bueno tiene que haber un juego esto es un juego de ajedrez yo tengo que tener dos cabezas si dejamos que solamente los talentos de dembow destaque el llegar a un momento de que ese juego se va a caer el diablo tú sabes que qué pasa qué pasa taylor si no apoyamos a shadow globo si no apoyamos a menaces a kiko si no apoyamos a los de los voceros al alfa si no apoyamos a roche a los raperos no apoyamos a los raperos solamente vamos a tener un juego de ajedrez entonces como yo lo veo y como yo sé que lo ve mucha gente necesitamos apoyar la otra cara para que esa cara compita y se cree un vaina sano competencia lo que pasa es yo no he visto a nadie no está pautado en ninguna emisora no he visto a nadie hablando de eso nadie del logro de grabar con algo que no graba con todo el mundo si él no lo respeta lo no graba no es por dinero eso es verdad yo no he visto a nadie haciendo énfasis en las canciones de shadow blog en el álbum nosotros nosotros nadie hablando de eso estamos tirando del dado han hecho comentarios así como para salir de ellos entonces cuando yo pongo a santiago a nivel de metáfora no es santiago estoy poniendo el movimiento si en la comunicación apoyar a los nuevos talentos y a los talentos ya que están haciendo otro tipo de música para que pueda haber una competición si una balanza aburrido ahora mismo yo sé que me acaba de decir hay muchos temas pegados pero no hay un hit porque la gente se está cansando vamos a permitir que el movimiento caiga es un mismo sonido en un momento está bueno pero como que por allá tú no sabes quién es que está cantando no 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 espérate espérate porque ahí voy ahí voy tengo mucha información desde lo que estamos hablando y lo primero es lo siguiente entiendo el hecho de que realmente no se está apoyando el rap y en la música comercial no 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 porque el dembow siempre nos lo menciona porque es el el lo que está en training ahora me mito no estamos apoyando el rap y me voy a incluir porque somos medios no estamos apoyando el rap como se debería apoyar porque hay muchos chamaquitos que nunca han soltado al rap miren el mismo geofreco que yo estaba junto con él en un estudio y con cifres link ellos están haciendo rap a pesar de que han coqueteado con el dembow están haciendo rap y ellos están buscando ese cuarto con rai tocando fiesta con rai tú lo ves emprendado con rap o sea el rata dejando dinero hay que apoyar rap pero otra cosa también que entiendo es que el hecho de que no te pauta de ningún lado que no la estén apoyando como se debe apoyar y el hecho de que wilmer robert se haya mantenido en su lado también deja mucho que pensar porque porque cuando viene a ver wilmer robert no está invirtiendo lo que tiene que invirtirle esa canción tú no puedes un tema y tirarlo ya porque mira lo que hablamos de que él está acostumbrado a vender una controversia a la gente y al final salí con el tema pero esto es un tema que realmente no tiene que ver con una controversia porque un tema conceptual el carteriano no va a permitir una controversia con un tema exacto y el nivel de canción que es pero salir con esas fotos fue y ustedes lo saben fue la estrategia de el post antes del lanzamiento de la canción si no y funcionó funcionó hasta cierto punto porque el problema es que él está muy acostumbrado a que sus controversias sean de tiraderas generar esa atención ahora dónde está donde están los raperos también no mira un niño freestyle yo lo tengo mucho que no lo veo ni haciendo ni haciendo un vaina ni haciendo un line instagram o sea los raperos también han abandonado el rap todo el mundo está en la ola y es lo que y es verdad lo que dice manolai nadie está en el rap entonces están haciendo una competencia al dembow entonces si ellos mismos entonces abandonaron el rap que no queda a nosotros que somos los comunicadores que yo no tenemos que forzar cuando ellos no quieren yo no veo que ellos han abandonado el rap yo he sido una de las personas que es puesto creo que el único que ha expuesto categóricamente de manera responsable cuáles son los problemas que tiene el rap desde la visión de de artista máximo de ese artista que es más que el artista que hace dembow esa forma en la que se creen los los artistas superiores pasando por los tabúes eso de que si tú grabarte otra vaina que no se hará tú deja de ser rapero si te escribieron de ese disparate si otro disparate que si te escriben tú deja de ser rapero si rapearte arriba de una pero oye que lo peor de todo los raperos aquí nunca han apoyado el crecimiento de el género rap dominicano nunca porque el rapero va a donde alto y paga cuánto por algo pero no por entrada a un concierto de otro tú habla de los fans los fans los raperos es que los hay raperos que son en sí y el que le gusta el rap es rapero ok pero para que se entienda más él dice exacto bueno nosotros lo del rap sabemos eso pero el que no es de raro lo va a entender pero cuál es el punto real que lamentablemente tú traes un rapero aquí y él no te comparte ese 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 clip a ellos le hacen entrevista y ellos no le suman a las plataformas que hablan de rap yo te voy a poner claro si no es low q de radio callejón urbano ellos no le prestan atención a ninguna otra plataforma de rap adivina por qué porque porque ellos lo que buscan es visualizaciones si le llama santiago matías van huyendo corriendo cualquiera de ellos hasta mecal que se cree de que radical porque son unos popi unos popi no unos popero vestidos de radicales ellos no son radicales nada porque decano prefiere sentarse donde santiago matías que sentarse aquí porque entiende que esta plataforma es pequeña no y analizo que somos enemigos de no y otra vaina no no sé si tú me entiendes la visión de que la plataforma es pequeña mi hermano usted tiene que hacer crecer el medio de comunicación y desde ese análisis que tú estás planteando también si tú te pones a analizar que aquí hemos traído muchos raperos y mucha gente que representan la cultura tiene tengo yo por ejemplo que preguntarle a ellos cuáles son los raperos que la están aplicando porque a ellos no les nace mencionar a esa nueva generación que está apoyando su género que es el rap entiende lo que te estoy diciendo que ellos yo creo que están como los merengueros viejos cuando salió el merengue merengue de calle eso no es merengue no y voy a ello eso no es rap está bien y voy ahí voy ahí voy ahí que es el problema también el rap puede evolucionar no específicamente para el dembow porque ahí se sale pero hay un rap trap que están haciendo los chamaquitos que está rompiendo no es que puede es que el rap que se está haciendo ahora no es el rap que se hace en los 90 y en los 90 no se hace el rap de los 80 o sea el rap evoluciona claro lo que pasa es que esa cosmovisión tirana de ser un caudillo y que la sonoridad y que los artistas y que hay que respetar mi obligado esa visión como que yo puedo hacer lo que quiera y tú no puedes hacer lo que a ti te dé tu gana sino que a mí hay que respetarme porque yo soy el rapero fulano esa bendita esa bendita visión de la vida ellos tienen que eliminarla o sea cuando tú dices por ejemplo one david que a ti no te gusta un rapero aquí a mí no me gusta fulano ya ellos entienden que tú le estás faltando el respeto no es obligado que tú seas fanático yo tampoco tú tengo tú estás la obligación de yo gustar y dicen que tú no puedes hablar de rap cuando yo que a mí me lo cuestionan mucho eso de que y como tú dejas que fulano miren no estés yo no puedo hablar de rap porque yo no vivía esa época y ellos en los rap ellos hablan de duarte y ellos no estaban vivos cuando es no solamente es un duartiano todito cuando nosotros hablamos de buscar net nosotros intentamos bueno creo que lo logramos se logró que le prestarán atención al equipo si en el equipo hay un conocedor tú puedes decir lo que sea y yo te corrijo claro porque yo estoy aquí tú puedes decir lo que sea y si es de la época que vivió manolai manolai te va a corregir pero en un equipo en donde solamente hay un doble voz un tigre que era locutor una vez y fue relevante una vez y un maldito tigre que por amiguito lo sientan ahí le ponen un juri y ya dije que eso es un equipo que puede hablar de música urbana no manito si tú a ese equipo le pones a un cualquier a un mono monlosofía ponen orden el equipo claro cuando digan un disparate pero si no espérate así no fuera de eso no fue así el balance el balance está entiendo que ahorita lo llaman deja estando lo que tiene que ser preocupante para los urbanos que ahora los números la número uno es una salsa no no por eso tiene que ser preocupante de que hoy en día porque señores si los raperos están rezagados vamos a crear raperos nosotros rochi que le tire a los muchachos aunque aunque bajen el nivel él entiende porque necesitamos competencia para guerrear para guayeteo todo el mundo está en el chanchime recuerden que yo le pregunté a rochi en un momento que si él volvía con ese concepto tan duro devolvió el rato dominicano y me dijo que no señor eso es lo que tengo hace rato por decir la culpa de lo que está pasando la tiene rochi como rochi inconscientemente ya y por su crecimiento cuando rochi estaba haciendo es que la gente de aquí son foca todo lo altita la mayoría si rochi cuando estaban pegados lo en vivo quien no estaba grabando en vivo todo el mundo todo el mundo ha sido en vivo rochi ok tú dices que rochi es el guía el mundo exactamente como fue lápiz aquel tiempo ahora mismo rochi está en su pica en su dembow todo el mundo está haciendo ese tipo de dembow el dembow bajo mundo todo todo búscalo y los raques está haciendo rama comercial es diferente agarra y pega un ella no es tuya otra vez un gracia mundial todo el mundo se pone para el público demasiado ñoño que dice no que fulano es aburrido que la música aburría pero su maldita vida usted escucha una música en inglés los artistas maduros de eeuu son todos raperos nadie me puede a mí lo que hacen más streaming además de los poperos es otra cultura pero no es eso es que los dominicanos escuchan a los raperos americanos y no lo entienden si eso es cierto entonces que hay que hacer crear contenido yo no quiero que olvidemos el dembow no lo que necesitamos es que no podemos dejar que la vaina cáncer hay una balanza estamos casi hay un balance solamente la vaina está rochi el mismo corito dos artistas nuevos que pegan dos temas y se van dos artistas nuevas eso llega un momento que los muchachos están creciendo el que está consumiendo dembow hoy en día cuánto tiene consumiendo dembow 12 años tiene 10 años consumiendo dembow más o menos 10 12 8 cambiando ya hay salsero nuevo y chamaquito nuevo que puede ser que ya tienen familia y van creciendo y sueltan el dembow en bala y como el y como la música urbana arrebató el sonido pop también la la música o sea la salsa el merengue puede arrebatarlo también pero tú sabes que volviendo al tema volviendo al tema sobre lo de wilmer robert yo entiendo que un artista que tira canciones muy intermitentemente que no es consistente al tiempo que debería ir que no le da música a su público cuando la necesita realmente yo creo que no se puede creer la película tanto como él se la ha llegado a creer tú sabes por qué porque todo ese apogeo que tú mencionaste ahorita van davy que tú dijiste que había una tensión con él que había una vaina con la tiradera que no lo aprovechó que no lo aprovechó yo siento que realmente hizo que él solo cogiera de que un lado creyéndose que ya está estaba establecido en ese mundo del rap cuando no es así lo carajito está roncando hay un nicho ahora mismo el que se metió con raza se queda con todo no nadie está haciendo el rap nadie está haciendo el raro no raro porque están haciendo un raro un ratra siempre de superación y de vaina esos tigres que hablamos ahorita lo veía corralos y frelinos o don esa gente siempre protámonos del raro que identifican tigres ni tampoco eso ni que di que di que mi niña linda de rochi no 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 raro de verdad el problema está que para todos un rato tiene que durar varias semanas cuadrando cada cosa y un dembow tú lo haces media hora donde leo ah pues no hay rapero entonces ahora no hay rapero ahora sí pero cuando tú tienes que hacer un bill lo productor aquí no hay rap aquí no hay productor de rap lo que pasa mira que lo que sucede nosotros no nosotros nosotros él lo puede hacer pero mira el problema es que una juventud que está viendo que un dembow cero está comprando son un lamborghini un bugatti que está haciendo dinero realmente no no le va a caer atrás a un rapero que a veces está de 8 a 6 en un sitio tú entiendes no 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 tiene que decir